¡Aguan, no! ¿Me veo? ¡Vamos, volvemos! ¡Vamos, volvemos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Aguan, no, no, no! ¡Viva! ¡Viva! ¡Rumba! ¡Viva! 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 ¡Aguan, no, no! ¡Vamos, volvemos! ¡Este es el día! ¡Viva! ¡Viva! una y dos vamos llévanlos para el suyo y caminando un, dos, tres, caminando un, dos, tres, caminando un, dos, tres, abre la rueda pero caminando, ¿no más? ¡Venga! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Siempre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Encrate! ¡Vamos! ¡Rufa! ¡Siempre! ¡Vamos! ¡Dame con una mentira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Etapa! ¡Vamos! 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 ¡Dame con una mentira! ¡Venga a los! ¡Dame con una mentira! ¡Dame con una mentira! ¡Dame con una mentira! ¡Eso! ¡Petenda! ¡Venga! ¡Esta! ¡Venga con una mentira! 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 ¡Esta es la economía! ¡Una carita, vamos a ver! ¡Un carita, vamos a ver! ¡Vale con una! ¡Una carita, vamos a ver! ¡Una carita, vamos a ver! ¡El brazo es tío, ¡Humel! ¡Está con la locura! ¡El brazo es tío, ¡Humel! 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 ¡Gracias!